Oye, también cambiando de tema, el que está diciendo que se va de Hexatlón, mira, más tardó en llegar en el vuelo que en irse, ya ves que está en República Dominicana el programa, ¿no? Allá lo graban, Hexatlón México. Pues resulta que William Valdés, que todos ubicamos en este momento por ser uno de los conductores de Venga la Alegría, pues ya lo regresa, ya le dan sus maletitas, sus camaroncitos en un topper y ya viene de regreso William Valdés. Mira, esto es lo que dijo y él explica porque quiero dejar algo claro. Mucha gente pues ya empezó como a decir es que William tú no sirves para nada porque tú fueras bueno, tú hubieras quedado toda la temporada de Hexatlón. Bueno, ese nunca fue el arreglo. El arreglo fue pues venirme un mes, el mes lo voy a completar. Quiero decirles que me voy de aquí el 6 de octubre, me regreso a México. Nunca fue planeado quedarme yo aquí en Hexatlón toda la temporada por el simple hecho que tengo una responsabilidad en México que se llama Venga la Alegría y otra responsabilidad que se llama Snow y la tengo que cuidar. Mi roomie ya se va a ir, entonces no tengo con quién dejarla, pero la verdad eso es lo de menos porque yo puedo muy bien dejar a, me puedo traer a Snow para acá, puede vivir seguidamente en este departamento y estar conmigo en ese otro lado. Por eso no hay problema, pero pues la verdad mi responsabilidad es Venga la Alegría. Pues así que digas tú que lo extrañamos mucho en Venga la Alegría, la verdad es que no porque hay 400 conductores y ni cuenta nos damos cuando uno no está. Como que hace mucha falta, pues no, ¿verdad? No, pero él dice que va a regresar. Ahora lo raro es, ¿para qué lo llevas un mes a conducir Hexatlón? ¿Cómo por qué? ¿Por qué no lo dejas toda la temporada? ¿Qué pasó? ¿No hubo química? O sea, no es que lo lleves un mes y el rating te vaya a subir. Vamos a ser claros y completamente honestos en este sentido. Yo de verdad no termino de entender, pero bueno, William ya ha pasado por varios programas de Azteca, ha pasado por todas las televisoras y mucha gente considera que es un chico un poco inestable, que no se queda quieto en alguna de los trabajos que ha tenido. Y a muchas personas les cae mal porque dicen que es un poco prepotente. Eso es lo que la gente piensa. Ahí dice Daniel Esteban, que ojalá que a William Lowe regresen a su casa, por favor. ¿Dónde iré? Él es de Cuba, pero ha vivido muchos años en Miami, ¿no? Miami. Ajá, pero ya no puede regresar porque ya trabajó en todas las televisoras. Allá en Estados Unidos. Y en algunas no quedó bien. ¿Por qué? En Univision no quedó bien. ¿Lo corrieron? Era adicto a las drogas. Ah, ok. Bueno, dice Lupe Reyes, hasta sentí mareo de tanto artista del de los que habló Cepillín. Es que el tema de Cepillín está buenísimo. Sí. Dice el vecino Esteban, ¿cómo no le preguntaron por Thalía cuando le preguntaron por Kate del Castillo a Cepillín? Pues la señora Motola dice que con su fuerte contrato de las tres marías no le alcanzó para la Casa Blanca. También Kate del Castillo atacó en su momento a la gaviota, ¿no? Dijo que ella trabajó muchos años y muchas más telenovelas. Que no le alcanzó en Televisa que la gaviota y que jamás le alcanzaría para comprar una Casa Blanca. Pero sí pagaban, sí pagaban muy bien en Televisa. Y al ser esposa de un productor, ¿quién sabe cuánto ganó? O sea, no estoy diciendo que sí haya pagado la Casa Blanca porque ni tengo idea. Porque no lo, porque no estuve ahí. Evidentemente le están sacando trapos sucios, ¿no? Evidentemente sí en algún momento fue la imagen de la corrupción durante el gobierno del Copetes. Pues es que yo he visto muchas... ¡Gracias! ¡Gracias!